Juan Pioleta, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Al lado de Rocco Dame las carencias, las carencias Anda curada Mati Me maté a dos pibes y... Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Che, ahí hay uno A pico, a pico, a pico, a pico Nah Las carencias Rocco, las carencias Che, me roba Lutz Yo me maté a esos dos pibes a pico Gracias Ahí te dejo de eso Matías, ahí te dejo de eso y un bote Uh, bueno Yo no tengo Uy, me das un mini más Ah, bueno Yo tengo a mí Ok Apenas tengo tres armas Vente en la casa Chicos, si ganamos esta partida Y este video Los que estén viendo esto Llega a un Sopritor Este video llega a las mil visitas Cada like es un pelo menos de Rocco 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 Roco va a regalar un baile, ok? Entendido Ya lo dije mil veces Cada like es un pelo menos de Rocco Lo que tienen que hacer Para ganar este baile Es que Me queda calvo Me queda calvo Pero la cosa es Para que este sorteo se informe Tenemos que llegar a los mil suscriptores Así que Llamen a sus amigos A todos Tus conocidos Y decirles que ellos le digan a sus amigos Que le digan a sus amigos Y todos Suscribanse Así Nadie quiere el poti mediano Es posible, ok? Próximas dos semanas Apúrense Al menos de que no quieran esa skin Muerto un tipo pico Ah Y para que sepan Habian rumores De que iba a salir De vuelta La bombardera oscura Así que Pónganse las pilas Y empiecen a suscribirse Nah, era una joda Pero Normalmente Siempre sacan Uy, no Justo, Rocco Suscriptores Justo Gracias Dame esas balas, eh Ah Pero bien ¿Quién quiere una pampa azul? Ok, pero en serio Suscríbanse Vamos a este baño Si, esta partida La podríamos ganar, eh Así que Suscríbanse Para ser Matías la museo Matías la museo Para ser un youtuber famoso Este siempre fue un sueño de Rocco Ser un youtuber famoso Siempre soñó con esto Pero él nunca Que fue su mejor Amigo Y uno de sus mejores amigos Lo haría en posibilidad Lo haría en posibilidad Gracias por ver el video